me habían hecho una pregunta sobre cuáles son mis widgets preferidos entonces decidí hacer un vídeo sobre esto es un vídeo corto voy a mostrarles los 5 widgets preferidos que tengo en este vídeo ahora sí empezamos y ok el widget número 1 ojo que esto no está en orden orden de preferencia están en cualquier orden pero voy a mostrarles el widget número 1 ahora que es el container no en realidad no es el container ya que los contenidos usamos mucho pero mi widget preferido sería el scaffold porque el scaffold porque te es una plantilla que te da todo ya listo a qué me refiero ya tiene un material dentro no tenemos que agregarle vieron cómo cambiar color del tema automáticamente porque más es mi preferido siempre lo uso podemos agregar a bar y listo ya tenemos nuestro app bar y funciona automáticamente al regresar que más nos provee nos provee un plot in action batón un campo en el cual podemos definir cualquier plot in action batón le podemos poner a esto un evento de presionar y cualquier elemento aquí y te da toda toda esa facilidad toda esa plantilla que tenemos para poder crear una pantalla muy rápido ahí está en qué más y algo que siempre lo muestro en mis presentaciones es el drawer entonces permite agregar un drawer rápidamente aquí en la parte lateral izquierda con una simple línea de código entonces yo creo que este scaffold es uno de mis top widgets mi widget preferido porque siempre lo uso ahora sí vamos con el widget número 2 mi widget preferido de número 2 y adivinan cuál es es el stack porque el stack ustedes han visto que lo usaban mucho de los desafíos que he hecho en realidad creo que siempre uso este widget stack para los que no conocen para qué es es para posicionar elementos y puedan estar en cualquier posición de la pantalla que tú le indiques también encima de otra entonces a qué me refiero miren voy a definir un widget aquí un container rojo ok ocupa todo pero el stack trabaja con otro widget que se llama el position en el posiciones con su nombre dice me permite posicionar elementos donde yo quiera entonces puedo decirle que aparezca abajo a la derecha 20 píxeles y le puedo especificar también el tamaño miren puede ser 200 de alto y 200 de ancho grabo y está porque les digo que puedo posicionarlo encima de otro mire voy a crear otro elemento como está en la segunda posición va a estar encima del primer elemento entonces voy a ponerle azul un tamaño más pequeño y está ustedes ven que aparece ahí incluso lo puedo poner aquí pero ella y otro widget también para complementar esto el está que trabaja junto con stack es el anime de posiciones y es muy sencillo usarlo y muy poderoso miren por ejemplo estoy cambiando el posición por el anime de posiciones y obviamente como es una animación me pide una duración entonces a la duración le voy a decir que sea un segundo pero me dices pero qué puedo hacer con esto no voy a grabarlo y no pasa nada puedes cambiar los valores que has definido aquí obviamente con un set state o con un gestor de estados que uses solamente refrescas este widget o puedes refrescar todo también y lo que va a ser internamente es animar el widget inmediatamente miren voy a ponerle 300 de alto y 300 de ancho ven como automáticamente edición hot reload y lo animan entonces estoy simulando el refresco de estado a ver le pongo la posición voy a volver a voy a disminuirlo a 20 y 20 está pequeño voy a cambiarle la posición está detrás de ese vídeo así que no se ve voy a ponerle botón 200 desde abajo por arriba y a la derecha que esté en 300 miren bien que va a suceder ahí está vieron entonces voy a hacer un y está ven como vuelve a su posición entonces podemos este widget es muy útil el stack con estos widgets complementarios nos le vamos por el siguiente y vamos por el tercero ahora ya seguro adivinan que es porque también está relacionado al tema de retos y animaciones y es el transporte y por el transporte ya tengo un vídeo explicando más a detalle que podemos hacer con ello le voy a dejar el link aquí para los que no lo han visto ahí está sobre el transporte este es un pequeño ejemplo nada más de porque el transporte siento que es uno de mis preferidos aquí he creado un slider para representar valores de 0 a 1 y aquí un logo entonces vamos a transformar el transporte permite transformar el widget ya sea en su posición como su tamaño o ubicación dentro del layout entonces voy a crear aquí el widget que es un transfer voy a ponerle simplemente transforma así y aquí le voy a dar el matrix por identity por defecto así y que más aquí es donde podemos aplicar las transformaciones no miren aquí voy a ponerle rotación trince un tránsito y también hay un momento moverlo voy a ponerle por ejemplo 30 me pide decimal y está no han visto si se ha movido pero miren está estoy moviéndolo para la derecha si quiero moverlo para abajo entonces la siguiente columna que es el eje y 200 está entonces y con esto estoy usando este slider para simular valores mientras cambio para que vean cómo afectan entonces voy a multiplicar eso por el valor fijo que le he puesto y miren qué sucede ven y así como hago el movimiento de traslación también puedo rotarlo creo que voy a usar aquí directamente un valor que es 0 a 1 para que vean una rotación pequeña me pide no rotate en el eje en que si quiero rotarlo en el eje x pero vamos está en el eje y y ahí está no tiene tanto el efecto de 3d porque para eso hay que agregarle este set entry y lo explicado en el vídeo que les dije estos valores ahí están explicados porque uso esto y ya está ahora sí como que se aprecia un poco más de 3d no entonces por eso el transform es uno de mis preferidos porque me permite hacer animación es muy cool con esto y bueno ahora sí vamos por el siguiente y llegamos al vídeo número 4 mi preferido el vídeo número 4 que es el twin animation builder que es el twin animation builder lo que hace prácticamente es una simplificación del animation controller que permite ejecutar una animación cuando el widget es creado cuando el widget es mostrado a diferencia del animation control no tenemos tanto control como para detener la animación simplemente mostramos una animación cuando empieza la página tengo un vídeo detallado que lo voy a dejar aquí también donde voy más al detalle sobre qué se puede hacer con esto y ahora simplemente voy a mostrar es un ejemplo sencillo la clásica que todos piden voy a ponerle el twin animation builder va a ser de tipo dado y en muchas de las animaciones o personas piden como a una animación del conteo de números no del 1 al 100 que se anime no eso es muy sencillo miren con esto y animation builder sale rápido me pido una duración le pongo dos segundos que más me pide y el twin que es básico voy a usar en este caso in twin 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 aquí está y me pide dos valores de inicio no voy a ir desde el 1 hasta el 200 puede ser hasta desde qué valor que va a animar se confe está mal está que más me sale error aquí no puede ser dado in twin ok estoy equivocando aquí no es un dao sería un entero todo todo te dice el líder al final antes de hacer una pregunta en los grupos revisen el líder que está diciendo acá también me dice que me falta el widget y ya está entonces el snapshot viene a ser el valor que cambia este es un builder aquí voy construyendo el widget como si estuviera construyendo cada vez que pasa la animación durante dos segundos entonces voy a usar el valor que le estoy diciendo me va a dar de inicio 1 y pin 200 entonces este es el valor que recibo dentro del builder y este es el que voy a pintar aquí no y simplemente le pongo esto de string y ahora grabó y miren qué va a suceder vieron porque salió y voy a hacer otros otros lados y van a ver que no va a suceder nada porque ya el widget se animó ya cambió no entonces hace un momento salió porque recién estuve creando el widget si yo salgo y vuelvo a entrar ven y también se puede cambiar la curva y otros detalles manos que lo muestro en el vídeo que les dije entonces este es mi vídeo número 4 y ahora sigamos con el último pero si llegamos a mi último widget preferido ojo no están en orden y nada los 5 son mis preferidos y seguramente no van a adivinar pero mi vídeo preferido es el es libera bar y ustedes se preguntarán por qué porque este widget es muy poderoso permite hacer muchas cosas con unas cuantas líneas de código miren obviamente esto va dentro de sliver pueden usarlo donde necesiten sliver como el custom scroll view voy a crear el libera bar y voy a ponerle esta aire lo mismo que está arriba o le voy a poner mi nombre algo así que ya entonces me creó una barra como una barna que también funciona como una barra puedo retroceder y todo puedo ponerle también botones de acción aquí a la derecha no como una barra entonces dicen por qué es tu preferido si es igual que una barra porque también me permite hacer otras cosas como el flexible space miren esto aquí creo un widget flexible space bar aquí está y aquí puedo poner lo que quieran entonces voy a darle primero un tamaño que es un height expande hay te voy a ponerle 250 que se expanda entonces ya se expandió a mí es libera bar y voy a poner en background este widget que lo tengo aquí y ya está mi logo está ahí aquí que tengo este widget en background y por qué qué especial tiene esto no miren voy a mover este taylor y lo voy a poner dentro del espacio space bar y el aire seguramente se va a poner encima de mi título y ok sin título entonces porque ya tengo mi nombre y entonces queda especial tiene esto miren esta propiedad que tienes libera bar que se llama stretch voy a dejarlo en tru y tengo que volver a entrar a ver y ésta me permite hacer un stretch pero bueno se ve cool esto se ve cool pero se puede mejorar aún más miren dentro del flexible space bar hay un stretch modes entonces y ustedes si no saben entren al código y ven aquí este mismo que es 3 mode te da tres tipos de modo de stretch para que se alarguen entonces por defecto está en zoom creo si voy a probar con el face ayer el stretch mode y está en este caso no tengo un título si no estuviera haciendo face seguro si ven como hace un page en el caso de que ustedes quieran eso en mi caso está el texto y es ahí así que no me sirve este espeito pero voy a probar el blur miren este blur que hace ahí está y voy a combinar el blur con el zoom está miren qué cool se ve esto y en cuánto tiempo lo hice no super sencillo está está y se ve cool porque permite darle una mejor apariencia a sus aplicaciones cuando tienen en este caso un app bar con contenido grande y también pueden jugar con esto cuando el app bar se achica pero acá no tengo algo scrollable abajo no tengo algo que se deslice pero bueno ahí está espero que les haya gustado estos cinco widgets preferidos míos ojo no son mis widgets preferidos y ahora me gustaría que ustedes en los comentarios dejen sus cinco widgets preferidos y si pueden agregar en el por qué no pero a ver les reto que pongan sus widgets preferidos en los comentarios los cinco que más les guste ahora sí gente nos vemos en el siguiente vídeo y ya está